Los empresarios y posibles inversionistas de la ciudad de Los Leones compartieron con la delegación colombiana sus fortalezas que los han convertido en uno de los países con el PIB per cápita más alto del mundo. Los temas portuarios, aeroportuarios y logísticos fueron importantes en la agenda porque lo que se pretende es importar a Colombia conocimiento, tecnología y atraer capital asociado, además de tener proyectos conjuntos porque Singapur cuenta con el puerto marítimo con mayor volumen de carga anual en tonelaje y contenedores del mundo. Eje importante de Colombia si quiere desarrollar bien sus TLC. Colombia y Singapur o la región Asia, Pacífico y Latinoamérica, estoy seguro pueden identificar áreas de sinergia o crear diferentes formas de negocios para fortalecer sus economías y llegar al mundo entero. La inversión proveniente de Singapur en Colombia en la última década sumó 131 millones de dólares dirigidos al sector de comercio.